¡Holi! Yo soy Erika y bienvenidos a Unónimo Correo Vamos a continuar con la listita que ahora sigue ATEEZ ETERNATCH SUNSHINE Salió hace dos días y ya tiene 14 millones así que vamos con la reacción Bueno, empezamos...ahora Oye, esta es la intro ¿Qué quiere el intro? ¡Ay, mimi! ¡Ay, hermosa! ¡Ay, una cosa! Si, por ver si, solo me recuerda en este momento, ¿qué les recuerdo? Cuando los conocí, pero por primera vez Si yo pudiera ser solo un recuerdo...ahora me lo preguntamos El primer momento, ¿what's up? ¡Ay! Tampoco, ¿tampoco a otro tipo de videos de ATEEZ? Nos paramos en 40 segundos Como dije, no estoy acostumbrada a este tipo de videos de ATEEZ Porque normalmente, cuando ellos sacan el EP, sacan todo su sexy La ternurita no es, no es algo muy común de ATEEZ Tipo, sacanlo Eso sabe Y no estoy acostumbrada Con el zoom, lo dije a Erika Solo digo a Erika Aditation Después le voy a poner, cuando termine la reacción le voy a poner la tigre de ATEEZ Y vamos a continuar con la siguiente reacción Que me quedan, después de ATEEZ, me quedan uno, dos, tres, cuatro, cinco Esta tarde está para rato Para rato está ahí Continuemos Continuemos Ay, no puedo, déjenme ponerme en el momento Whatsapp si no quieres quedarte en el video que me agarra un infarto Bueno, lo paré en un minuto con 25 Hacemos muy cute el video Muy colorito, muy cute Había visto los teasers, pero ver los videos es una cosa increíble Me encanta que ellos con cualquier concepto quedan bien Y para todas las hijas de remil que dicen que Sam parece frío Miren este video, miren este video Te vi estar hablando de Sunshine Bueno, ahora sí Continuemos Un momento Ay, amo Un huevón, pero Un huevón Un huevón Normalmente ellos tienen Bueno, no, en realidad hay que decirme de los postbox que uno origine tanto en el corte Y olá Y olá Ay Me encanta el lugar, el anterior Y justo lo dije y el cheese, uuuh otro que tiene problema con el cheese, loco los idols tienen un problema últimamente con el teyaboo lo digo por el teyaboo, ella lo sabe porque lo dije en la teoría de reacción y ahora tienen con el cheese, bueno que puedo decir ya, continúen continúen algo que me encanta, de I.T. igual lo dije con mucho chido y con los nuevos grupos que suscriptoran hasta las partes en inglés y español algo que me encanta hay otro chido hay otro chido hay otro chido creo que nunca lo he visto o si, no ay, que lindo se fue el invierno, oscuroña si, creo que yo estaba por el mar y ya no sé, creo que yo estaba por el mar y ya no sé, creo que yo estaba por el mar separe en 2 meses con 48 de hecho todo está bien hermoso últimamente el xionguan estaba usando los como eran si así las musculosas las que no tienen manita en argentina han sido musculosos las que no tienen esa cosa solo se las dice porque los embarazotes es una cosa increíble increíble en fin continuemos creo que este el xionguan voy a subir hoy hoy es y la de ki también la voy a subir hoy sebex también la subo hoy y las demás las subo mañana las otras 4 que me quedan o 5 no, si las otras 4 que me quedan las subo mañana ok continuemos es la única que me hace recordar a a Wall o a Wall no sé mi palabra sorry pero bueno, no se recordaba mucho lo paré en 3 minutos con esto en 3 minutos lo paré ahora acá en 3 minutos lo paré el solo y por no avisar al principio ahora ven cada uno no pueden faltar lo paré en 3 menos pero no 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 ahora Lo paré en 3 minutos con 30... ¡34! Perdón Lo confundí porque después me confundí en la edición Y es un quilombo Ya mismo voy a un carro así Porque amo cuando la gente reacciona el voz Se pone igual que yo No Es muy obvio No Hay gente que se nota en serio Uy No Con mi voz a la concha de mi hermana ¡Quiero llorar! Bueno ¿Qué puedo hacer? Quiero como gritar Pero bueno No se olviden de suscribirse, de dejarle like, de seguirme en Instagram Y hasta si, nos vemos en el próximo video Bye bye